Un grupo de artistas del Estado Mexicano de Querétaro entregó al Papa tres nacimientos y cientos de artesanías navideñas que adornarán diversos salones del Vaticano en estas fiestas decembrinas. Al final de la Audiencia General de los Miércoles, en el aula Pablo VI, Francisco se acercó a la delegación para saludar a la comitiva encabezada por el gobernador queretano, Francisco Domínguez Servién, y el obispo Faustino Armendariz Jiménez. Entre los visitantes estaba Juana Silverio Aniceto, del municipio de Amialco, representante de los artesanos que realizaron las muñecas típicas, las piñatas de Istle, los moños y las piezas de los nacimientos que ya engalanan, entre otros salones, los museos vaticanos. En pleno Vaticano se lucieron los danzantes aztecas del grupo Aztlán y cinco muñecas gigantes conocidas como mojigangas realizadas por el artista Hermes Arroyo, del municipio de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Una vez concluida la audiencia general, se inauguró la exhibición de fotografías ubicada en la Vía de la Conciliazione, en la cual estuvo presente el embajador mexicano en Italia, Juan José Guerra Abud. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.